Ok, espero que el audio sirva, vamos a hacer resumen semanal de la acción de Tesla a continuación, espero te guste, vamos a analizar la acción a continuación, acompáñame por favor, espérate que aquí no lo tengo cuadrado todavía, pero un segundito, vamos aquí Tesla, vamos a hacer un resumen, un recap, esta semana al fin, al fin podemos cerrar una semana muy positiva, hace rato no había una acción, o sea una semana tan positiva para la acción de Tesla y bueno vamos a hablar de ella, de acuerdo, acompáñame en este breve video, de acuerdo, entonces recordemos que nos encontramos en dificultades hace unos días atrás, donde estábamos rompiendo la parte del canal bajista, el canal bajista es esta línea, estas dos líneas paralelas bajistas negras y prácticamente estábamos rompiendo el canal bajista en esta zona, un segundito se lo podemos anotar aquí, en esta zona estábamos rompiendo también a la vez estamos rompiendo hacia abajo el triángulo bajista morado y también nos estamos encontrando con que nos estamos acercando más y más y más a esta zona de tendencia alcista azul, no la tocamos pero quedamos muy cerca, no sé si vale en este momento pues estamos rebotando, ayer estaba hablando de que por lo menos defendimos los 160 dólares, subí el video y la acción se comenzó a subir, o sea la acción comenzó a subir y se robó casi un 5%, yo hice el video y estaba como un 1% positivo entonces subió, aparentemente pues sí, tenemos recuperada por el momento los 160 dólares en este momento y eso es fantástico, eso es muy bueno, por lo menos salimos de esa posibilidad del bear flag ahora el próximo objetivo sería llenar el gap de los 184 y los 188 dólares un objetivo pues va a tener muy en cuenta la parte de la mitad de este canal bajista que también puede ser un pues puede mandar pues hacer una presión que la acción no suba entonces vamos a ver, para lograr esto tenemos que romper primero esta parte inferior de la mitad del canal bajista y ya buscar esto entonces ojalá lo podamos hacer para lograrlo pues naturalmente debemos defender los 160 dólares entonces esto ha sido muy bueno porque durante todo este proceso pues rompimos la parte positivamente el triángulo bajista y aparentemente estamos rebotando en la parte inferior del canal esto que implica, implica muchas cositas en que como hemos visto en todos estos meses que la acción ha caído tocan en la parte inferior del canal y rebota, tocan en la parte inferior del canal y rebota aquí rompió pero aparentemente ya tocó y vamos a ver si rebota y algunas veces, las veces que ha rebotado toca la parte superior del canal para caer como ahí que te señale y aquí hizo un rompimiento en falso y cayó vamos a ver si alcanzamos a tocar la parte superior del canal y ahí vamos a ver si determinamos si cae o sube sería muy interesante si puede romper hacia arriba recordemos que a pesar de aquí duramos como 2-3 semanas hacia arriba y recuperamos el canal bajista lamentable entonces pues esperemos de que podamos subir el día de hoy aún está cotizando la acción de Tesla aún no se ha cerrado la bolsa estamos en tablas prácticamente la acción no se ha movido ha caído un 0.89% de pronto pues eso varía hasta cuando termine la sesión del día de hoy se genera pues esta vela pues no está tan chévere pero bueno esto es un hombre horcado que no es algo bueno no es como que uy va a caer no no lo sé realmente no lo sé pero si el hombre horcado usualmente es como una señal de que uy pues aumenta las posibilidades de que resorcea un poco no lo sé pero pues es lo que es prefiero un doji como este un hombre horcado o mejor un martillo adicionalmente a esto podemos ver el RCI que es una de las cosas más importantes por el momento el RCI parece que rompe la tendencia bajista roja que la vemos acá que data desde junio del 2023 en este momento está rompiendo cosa que no habíamos visto ya casi 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 ya hace un año o sea esto no lo habíamos visto un rato como se le ha enterado llamada que el RCI está haciendo una serie de máximos la idea es que podamos mantener el nivel encima de la tendencia bajista roja entonces esto es la idea MACD oscilando positivamente en este momento me parece fantástico vamos a ver la acción rápidamente en una hora en este momento en una hora la acción está bueno aquí vemos que la consolidación en los 160 dólares se dispara y ahora estamos consolidando con un suelo en los 168 167 dólares principalmente pues ya está el objetivo que ojalá podamos lograr lo que sería esto 186 y tocaría romperlo la parte de la mitad del canal bajista esperemos que lo logremos y listo prácticamente esto es un breve resumen de la acción de Tesla un análisis muy rápido ya pues seguramente voy a hablar un poquito de NVIDIA para la anterior en los otros videos y también voy a de pronto hablar de algunas cositas de Tesla espérame a ver si tengo un tiempito todavía si todavía tengo tiempo quería mostrarte esto me lo compartió mi hermano muestra prácticamente una comparativa entre como lo agrando no lo puedo agrandar entre Meta y Tesla a la hora de la presentación de los earnings Meta es el azul y Tesla es el rojo entonces cada uno presentó los earnings creo que Meta le fue bien en los earnings pero a pesar de esto cayó y Tesla pues reportó mal y a pesar de esto subió entonces es algo muy interesante ver cómo obviamente Meta se descalabró mucho más descalabró mucho más entonces me ha hecho para el llamado la atención te quería compartir otra cosa interesante es esto creo que en Europa no existe la conducción autónoma por la legislación que tiene entonces te ha realizado una demostración de las capacidades de la conducción autónoma un funcionario de la administración de transporte sueca en Alemania lo que marca la primera vez que vemos un oficial bueno un oficial de conducción autónoma bueno la conducción autónoma andando en Europa pues todavía no lo han aceptado creo que las reglas son más pesadas por allá entonces bueno son buenas noticias ojalá pues se pueda probar allá sería fantástico este es un armónico que quiero ver también una noticia que me llamó mucho la atención es la siguiente es esta Tesla hace patentes usualmente no las pone a ejercer sino que para que otras empresas no patenten y no bloqueen el camino de la innovación entonces se protege con patentes y esta es una nueva patente que veo que hicieron con el Dojo el Dojo que es un supercomputador es como pues entrenan a su inteligencia artificial ¿de acuerdo? lo que tengo entendido que es el Dojo entonces patentaron este Dojo y me parece excelente me pareció que es buena idea que lo patenten para que no tengan problemas legales ahí por alguien que comienza a patentar todo como lo que hacen normalmente que es abusar del sistema de patentes entonces pues también otra cosa que me pareció muy bacana muy chévere es esto que aquí vemos como Tesla revisa y ve las luces de los carros y me parece que es un avance super guau o sea las direccionales de este camión Tesla las lee disminuye la velocidad y he visto varios ejemplos como ello aquí no muestra mucho que hizo pero la conducción autónoma de Tesla es capaz de leer las señales de los carros incluso de las personas eso me parece interesante finalmente tenemos a Tom Nash es curioso ver que los expertos es curioso ver a los expertos pasar de estar en cortos en Tesla a convertirse uy a convertirse uy a convertirse fanáticos de Tesla de nuevo entonces se están criticando a a a a a yo me acuerdo que hace unas dos o tres semanas el señor yo de hecho lo hablé en un video en un video mío de que el señor se fue en corto contra Tesla y ahorita hizo un video diciendo que no ahora está largo y todo el mundo lo está le dicen flip flop o sea entonces ahorita se fue a largo con Tesla y ahorita muestra sus ganancias la cuestión y yo me pregunto este señor no habló o sea él postea sus ganancias está bien pero también pues sí no está obligado en postear sus pérdidas porque él tenía un corto contra Tesla ahorita lo cerró me imagino entonces no habla del corto ya o sea yo me acuerdo que en un video que yo sí escuché dijo que si iba a ir en corto contra Tesla y ya no supe más del corto ahora ya estoy viendo que pues está en call o sea es decir a largo con Tesla y con opciones entonces pues aquí si le echan hate un poquito pues bueno es lo que es y ese es el mid Kevin güey ese es el mid Kevin aquí está por esa razón yo intento pues evitar eso y seguir explicando lo que voy viendo intentarlo aplicar con lo que yo hago y no y no decirte que gané y que perdí eso es un todo un tema güey intento mejorar pero pues sí intento guardarlo espero te haya gustado este video ya sabes que hacer y nos vemos a la próxima chao y y y y